Hola, espero que se encuentren bien. Para el ejercicio que haremos a continuación, haremos escala de sol mayor con variaciones en la rítmica. Empezaremos haciendo redondas, blancas, negras, corcheas, tecillas y semicorcheas. Recuerden que para las redondas y las blancas usamos desde el talón hasta la punta. Ya cuando empezamos a hacer negras, empezamos a utilizar un poco menos de arco. Y así sucesivamente para corcheas, trecillas y semicorcheas. Recuerden que la escala de sol mayor tiene fa sostenido. Empiezo por las redondas. Talón. Blancas. Blancas. Negra. Semicorcheas. Tresillos. Semicorcheas. Semicorchen. Semicorcheas. Espero que esto les ayude, estudienlo durante la semana. Si tienen dudas, los aclaramos en nuestra hora de clase por medio del grupo de WhatsApp. Estudien mucho, nos vemos.